Hola a todos aquí les traigo una promo para Minato John Namikaze este usuario sube vídeos que les va a gustar son geniales además si le dejan en un comentario que están suscrito a su canal automáticamente se suscribirá a sus canales se los recomiendo. Gracias por ver el video.